saludo bienvenido este yo el intruder live para mí es un placer es siempre aquí estoy de tripia era relajo y todo pero hay que hacer espacio para talentos extraordinarios gente que trasciende gente que influye y la palabra influencia hoy día es como que todo mundo usa al garete a lo loco no no esto va a traer a alguien hoy que de verdad yo le puedo llamar un influencer de los medios de la actuación de la animación de todo el tipo es actor comediante bailarín cantante creo que plomero part-time mentira que pasa bienvenido no más estoy bien contento porque tengo que usar acento neutro para que todo el mundo me entienda estamos pegados en el mundial nuestro acento está pegado en la música en la actuación que no hables como ese acento tuyo porque no va a gustar en otros países y tú por creer que eso es lo más que gusta ahora todo el mundo quiere ser borico hablando los puertorriqueños mucho nosotros yo me paso tripeando con esto en las redes sociales pensábamos mucho tiempo atrás ha hecho nosotros no tenemos acento papi el acento nosotros y entonces yo me encontraba después que me encontré con panas de colombia mexiquito me decía usted tiene un acento y enmarcado y yo y yo decía vacilando y sé que sí o no y dice o si ustedes hablan como cantaditos y yo bueno whatever y de verdad gracias por estar aquí tenemos tantas y tantas cosas que hablar yo creo que va a ver como 10 episodios contigo melo y mano este obviamente estamos acostumbrados a verte en la televisión animando llevas activos yo no sé ni me atrevo decir el año porque bueno yo empecé a hacer mis lo que era mis pinino en el 83 83 83 y tú tenes la misma crema de arillán que tengo un pacto con jesucristo muy bien que me mantiene sano porque tú sabes hasta ahí ese es el pacto mío porque el del otro es otra persona pero de verdad este no este me cuido mucho me cuido mucho mucha agua hago mucho ejercicio siempre estoy haciendo ejercicio no bebo no fumo de verdad no tengo vicios no tienes vicios más que reír oye la risa sabes que eso es adictivo y me mantiene joven y la clave es júntate con gente joven y te verán joven claro claro no no ese es el truco no y la cosa es que la risa y el buen humor este tú ves personas que llegan a los 90 y pico 100 años de edad que están bien pompeado este y te fija que son gente de risa siempre se están riendo la risa es que yo no sé que es que suelta una endorfinas o algo que te mantiene joven como el ejercicio tienes feliz tú sabes tú eres feliz se transmite y transmitirlo a través de la pantalla es más fuerte todavía es bien sigue bien difícil y de verdad que no en el caso tuyo que obviamente cada vez que tenemos yo sé que pues debes tener tus malos momentos en eso no pasa un mal rato alguien le raya la puerta del carro aún en un mall no sé lo que sea pero un corte de pastel y la cosa es que yo no soy el que se pone así que me hace el corte severa pero yo hago así ahí sigue hubiese tenido 18 años algo hubiese actuado de otra forma claro pero ya uno uno que haya pasado entiende pues en el caso tuyo como tú eres sinónimo de risa y de buen humor verdad obviamente no estoy diciendo que no seas porque tú eres un tipo serio yo sé que tú eres un tipo serio y disciplinado pero no se te ha hecho en algunos momentos difíciles tener una conversación seria en una agencia de gobierno por ejemplo o algo y te miran y empiezan a reírse literalmente tú estás hablando en serio pero fíjate sin embargo bien pocas veces me ha pasado eso de verdad porque cuando hago hablo en serio de verdad me lo creen porque pero yo fui actor claro no fui actor de comedia y yo decía yo no quiero hacer comedia porque el día que yo haga comedia me voy a hacer comedia toda la vida porque se me hace fácil claro pero es su personalidad se va a hacer fácil yo digo ese es el serio y cuando la gente me ve haciendo actuación seria así pues yo tú le metes yo pues que es lo que yo hacía yo hice una obra hace como dos años atrás de navidad y que era con estaba linés torres estaba julio ramos un marian pavón elenco bien chévere tú sabes cuando asai y yo hacía este esta persona mayor que su hija estaba en el ejército entonces pues él la hablaba con ella por por como digo por celular lo hablaba por la computadora y la gente pensaba que tenía una chilla pues ya mismo te hablo mi amor ese era el truco aunque un monólogo en esa parte eran cinco sketches y ese era eso eran cuatro comedias y ese era serio eso para que la gente está diciendo esperate qué pasó aquí y me dicen bueno tú lo vas a hacer yo diantre sí pues dale yo lo hago y en esa parte no que mi amor y al final que él coge el celular y dice estoy en año nuevo nunca llegaste pero yo sé que que el ejército algún día nos va a dejar estar un año y yo empiezo a llorar y te amo con todo yo sé que tú eres mi hija y los chorros y llora y llora y llora y la gente y empezó a aparecer la nena atrás la muchacha y la muchacha papi llegué y estaba hecho un llora y quedó todo el mundo y se bromeó y pensaba que tú estabas en serio es que yo me preparé para esto tú sabes yo era UPR tú estudiaste entonces drama el UPR se puede saber con qué profesores nadie sabe quién eres la bestia el jedi ese era mi salón hogar de ensaya ese tipo es una cosa de una eminencia 500 regaños cogía por lo que entonces no y el que pasó por las manos de ensaya en términos actorales han sido los mejores actores de nuestro país pregunta o sea que eso fue lo que tú aspiraste a hacer primero drama actor serio dramático sí yo empecé en premédica ¿qué? ¿que ibas a ser doctor? ¡ay dios mío! como Pachadam si ibas a ser tú entonces como Robin Williams en Pachadam yo empecé en premédica ¿qué pasa? que a mí siempre me gustó el payaseo, el vacilón siempre yo estaba haciendo chistes todo el tiempo por eso me botaban tanto del salón de clase yo estaba fasteando todo el tiempo pues se me hacía fácil yo quería que la gente se riera y yo me gustaba que la gente se riera y por eso me botaban pero cuando estoy estudiando pues yo dije a lo mano estaba cogiendo quimioca orgánica que esa clase era bien fuerte yo dije antes hermano tengo que chuparme esto de por vida y yo decía yo estar viendo bendito paciente me duele esto y todo el día viendo a la gente así ¿puede deprimir? yo como que no me veía pero quería complacer a mis papás sí me puede deprimir y de momento yo estoy pasando por un sitio que están con... ah yo boxeaba para esa época ¿también era boxeador? también yo iba a ser médico era boxeador yo boxeador yo boxeador para esa época y me gustaban las peleas me gustaban las peleas ¿pero te gustaba la pelea de boxeo o te gustaba pelear en la calle? las dos pero las dos pero pero entonces me metí más a boxear para para canalizar o sea para para botar la energía botar esa energía de pelear en la calle pues peleaba ya con guantes y cuando yo oigo como un revolú en un salón de clases ¡ah! ¿qué es esto? yo digo ¡ah! ¿qué pasó una pelea? yo no me he enganchado ya y veo que estaban ensayando una obra de teatro ¡no! ensayando con Torre Nadal que es para el descanse y estaban ensayando la obra y yo me quedé así yo digo ¡qué están peleando ahí! y dicen ¡no! es una obra que van a hacer yo dije ¡ah! y hijo ¿y cómo es que es esto? ¿actual? ¿y cómo es que trabaja esto? y me senté y empezó entonces a hacer pantomima y ahora vamos ahora a hacer la obra de pantomima que van a hacer unas pantomimas ¿qué es pantomima? que van a hacer las mímicas y esto que es como una cosa así y tú fuiste ¡no me diga! ¡ay Dios mío! ¡papi! ¡no! ¡papi! y yo bailaba este break dance por esa época yo dije ¡ah! yo dije ¡ah! eso lo hago yo ¡relax! así lo dije yo y él dijo ¡qué tú dices! y yo ¿qué? eso lo hago yo ¿cómo que tú lo haces tú? ¡pues maldó! y yo fui ayer ¡ay bendito! ¿qué es una pared? espérate si tenemos un mimo natural aquí ¿qué pasa? la obra era de una era como una fiesta ajá y eran muchos personajes y él me dijo ¡no! tú vas a hacer todos los personajes tú vas a hacer que ellos existan aunque ellos no estén y yo ¡dale! ¡yo lo hago! ¡metemos manos! papi cuando voy a meter manos dice ¡pues ok! tu primera presentación va a ser en el centro estudiante delante de todo el mundo y yo dije ¡no no! mira que yo soy voceador y si tiene que moverte unas tarp negras esas de mimo y yo ¡mira! ¡no voy a poner eso de mujer! ¡no voy a poner eso de mujer! ¡me vas a gritar! me dicen ¡no te preocupes! porque va a estar pintado de blanco la cara de blanco y yo ¡ah! ¡ah bueno! si es así yo lo hago que nadie sepa que soy yo ¡jajajaja! ok y yo tengo un bigotazo un bigotazo y yo ¡pacho! y cuando llego miras este papi ¿ya ahí me vas tú? yo sí sí pero el va a pintarme de blanco este mira y la crema no no aparece y yo ¡pues como que no aparece! es que faltan dos minutos para entrar loco ¿estás ready? y yo ¡no no no! si papi ¡olvídate! ¡sal! claro me voy a vacilar yo tenía el pelo bien largo me voy a vacilar yo con los guantes blancos y las zapatillas y las zapatillas y yo ¡dios! como Michael Jackson una mezcla claro y ustedes parecían una mosca y yo dije ¡dios mío! papi cuando yo vi el primer paso porque ese se camina así cuando es simulando caminar se ve como un pasito de caballo así y yo empiezo a caminar papi aquel centro estudiante esa griteria ¡vaya mami! chacho brother esas nalguitas chacho y yo decía pero no puede ser y me corría como algo caliente así por arriba y yo sigue sigue Merwin sigue sigue que se ha echado y papi no paraban de gritar de momento como a los como el minuto y medio yo me voy a parar de gritar y empiezo a bajar y yo empiezo a abrir la puerta entonces el tipo que iba a una fiesta y chocaba con la gente pues he fumado no sabes era una historia papi y la gente lo vio y empiezan a reírse y risa y cuando peleaba con un tipo y me golpeaba y salía así y me cuando me saca papi todo el mundo empezó de pie diadre y eso entró así papi se te apoderó me trepé en tarima aquello se quería caer y yo dije esto es pa mi esto es el mosquito hizo me picó ahí fue ahora me voy a cambiar increíble como cambio se adelante y después y de ahí para adelante fui otra persona papi me fui para la universidad de puerto rico y ahí entonces me preparé de verdad bien ese fue el día que tu decidiste yo creo que una premedica no es para mi voy a brincar para trame ya tu sabes la pelea de casa un poco me botan de verdad mi papá no quería entonces mi mamá nos dice pero chicos no es que los artistas tienen que nacer hijos de artistas de verdad esa era la percepción pero algún momento uno de ellos empezó pues pienso yo chico tú eres de santa isabel que te vas a ver y tu sabes pero carlito colombia es de aquí es de la muerte carnero y la estrella y sangra con las luces y me dice no pues mira mano así fue mi vida se me hizo bien difícil porque mis papás no querían no 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 porque eso no es seguro y tienes razón tienes razón tienes razón empezaste entonces a estudiar el drama en la UPR en la audiencia de Puerto Rico en la audiencia de Puerto Rico y entonces cuando ibas a tu casa y que venías y tenías que ensayar en tu casa para hacer las asignaciones o whatever como reaccionaban tus papás en ese momento te vaciabas yo no llegaba a casa tu te hacía en otro lado yo no llegaba a casa mi primer semestre si pues la adaptación verdad yo vengo de un pueblito del área sur la UPR el San Juan yo no conocía a nadie yo me tiré al garete solo y se me hizo bien difícil ese primer semestre y me decía pero tú quieres estudiar esto de verdad porque yo no quería o sea yo estaba bloqueado yo diaro esto no es lo mío yo estaba en tanto y me dice si no no sirve para esto pues decidelo ves o sea no no quiero hacer yo te hasta F te podía dar en actuación mañana porque yo salía no quería hacer ni actuar anda y cuando me dijo yo creo que esto no es lo tuyo y yo hice el tipo me dice que no ahí me decían que no algo que yo no que yo no que ahora es que voy yo y desde ese semestre nunca volví más no quería volver a San Isabel me quedaba acá los fines de semana y ahí empecé a salir y me dijo y me dice donde tú estás metido el primer semestre que yo no me acuerdo de ti y en un mes cuando empecé en enero eso fue en agosto de agosto a diciembre yo estaba desorientado de enero para adelante después en el otro semestre ahí yo empecé a hacer obras de teatro internas y él dice donde tú saliste yo estoy cogiendo clases con usted y yo no me acuerdo de ti imagínate si yo no quería salir y yo le dije usted se va a acordar ahora de mí de los alumnos que estaban tomando clases contigo nombres que hoy día está José Caro está Gerardo Ortiz que elabora la voz de Gerardo Ortiz está Lineth Torres wow hay mucho actor serio ahí gente dura Evelyn Rosario que es la esposa de Gerardo Ortiz estaba Agustín Rosario Agustín mucha gente ahí dura dura estaba María de Lourdes la senadora nooo en serio María de Lourdes estaba Judith Pizarro que es paz descanse ay si Judith Luis Caballero ah mi pana productor de siete padres otro nivel otra cosa en Nueva York este dios mio que eran tantos Jimmy Navarro Jimmy Navarro otra bestia también Jimmy Navarro estaba Jorge Castro entró al final mira para allá Jorge Castro eso fue el último que entró y yo estaba saliendo pero habíamos muchos locos juntos mucho locos mucho más de la mente Carola García y haces estas obras dramáticas y como cual fue el antes y después para entonces de momento pisar el lado oscuro de la comedia pues mira este en la UPR lo bueno de la UPR que tu podías hacer siglo de oro ok no lo vas a hacer más nunca en tu vida lo vas a hacer en la UPR pues ahí empezamos yo hacía obras de teatro y después ahí hice un poquito de payasería que fue con hicimos el lazarillo de el lazarillo de Torme el lazarillo de Torme el lazarillo de Torme las aventuras de echanfale y todo eso es lo que era que eso era el más siglo de oro claro pero entonces pues cuando estoy saliendo de la UPR me llaman el último semestre me llaman para hacer una obra de teatro con Miguel Ángel Suárez ok Cordelia González claro y yo dije pues mira este que venía de de Bollywood o sea que venía de si no esos son personas bien serias de la ocasión y Cordelia venía estaba haciendo también lo de con con Tom Cruise sabes lo que era si si no estamos en otro día que fue Fall of July en esta generación actual probablemente muchas personas no reconozcan los nombres pero estas damas y caballeros estaban haciendo cosas que hoy día puras aras veis ya como que son normales en ese tiempo no había redes sociales no había nada y esta gente estaba logrando romper barrera y en Hollywood metió ahí esos locos yo estaba como yo tuve que audicionar ahí anda me dice mira bebe hay una audición quieres ir tienes que hacer es el hijo de Miguel Ángel Suárez tú harías el papel el personaje ese personaje dice lo que pasa es que ya audicionaron dos que son muy conocidos en Puerto Rico y pues si quieres ir ve pero ya es prácticamente están esos dos porque es que necesitan gente que son conocidos ok y yo dije Andre olvídate de eso pues yo voy que voy a perder me dicen la otra cosa nosotros audicionaron en una oficina porque son ya conocidos de Miguel Ángel Suárez y de José Félix Gómez y tú tienes que audicionar delante de todo el mundo allí anda frente a todo el mundo delante de todo el mundo tú guapa yo bendito si me metí un giga con todo el mundo eso para mí es bla dale me dan el libreto y están todos aquí Miguel Ángel Suárez José Félix Gómez Cordiere González estaba Kaloou García están todos así sentado y yo en el escenario con una sillita y Miguel me dice vamos a leer y Miguel es bien fuerte era una persona que tenía un carácter fuerte y empezamos empezamos a leer y yo no que hacías esto y había una discusión y el padre dijo ¿qué hacías esto? no ¿qué hacías esto? empezamos a discutir en el libro y un silencio y yo y yo miro a todo y yo pasó y Miguel se me quedó así y Miguel hacía todo el mundo ya sé estoy bien te llamamos lo típico de un casting una audición no me llames yo te llamo tranquilo te llamamos y se está muriendo por dentro probablemente te llamamos y yo y yo pero eso es malo lo que se viene no sé ¿qué pasa? él me dice te llamamos mañana y antes digo otro día la grabadora tenía unos cassettes que acaban el mensaje tú lo pones atrás y dice tiene un mensaje esto es tú en tu apartamento mi apartamento el otro día hospedaje claro y yo Dios mío que me llamen tuve todo el día malo faltaste al universito y yo y no sonó ese teléfono bro a lo mejor a lo mejor me llaman mañana se olvidó eso fue yo audicioné como un domingo creo que fue lunes martes miércoles me fui a vacilar con los muchachos que se echaba hermano ese jueves por la noche yo llego así cuando eso yo estaba haciendo un bolito de una novela de tecato que es raro de tecato y yo dije adentro hermano y cuando veo veo un flasheo ¿te acuerdas que hacían cuando había pensado el answering machine el answering machine y yo hago así debe ser mami debe ser mami regañándome papi pongo el play ah y mi mensaje era el que cuando yo iba yo decía este en estos momentos Melvin no se encuentra en el planeta con las manos tapadas así así con las manos está en la boca ese es el mensaje yo tenía pero si quieres dejar un mensaje tan pronto llegue al planeta le contestamos venga ya usted a ñeme de momento planeta tierra llamando a Melvin sedeño con la mano en la boca también la persona planeta tierra llamando a Melvin y yo que indian 3 ese planeta ok le habla Miguel Ángel Suárez bienvenido ahora gaviota en fuga felicidades mañana empezamos a ensayar nice guau papi ya tu sabes yo no cabrías llorando yo no tengo una nena y casi no llamé a todo el mundo nada más a visitar el país pero un malo asistía a facebook y instagram que no papi ya tu sabes lo voy a poner ahí mismo miren esto llorando y todo me iba a mirar me iba a mirar papá ay dios y después de eso vengo y digo diantre y él vino y antes de empezar el ensayo me llamó para el tema acá y yo dije este verdad yo pensé que no iba a llamar porque usted me dijo que iba a llamar otro día y es jueves y me dijo lo que pasa que hubo una discusión muy fuerte con los productores pues porque querían una persona conocida y se audicionaron dos personas muy conocidas pero quien hizo el el que actuó tú sabes con el corazón fuiste tú yo me vi en ti ahí yo me vi que cuando a mí no me daban la oportunidad porque yo no darte la oportunidad cuando tenías el talento y te lo ganaste que brutal cuando yo me lo gané me me sentí muy bien me imagino que tú te sientes muy bien también oye pues eso que me dieron la oportunidad a mí yo te lo quiero dar a ti porque yo no era conocido tampoco que bien así que yo espero que aproveches esta oportunidad papi de ahí para adelante yo era otra persona que me dijo lo que aprendiste la UPR es UPR chévere déjalo allá porque es mucho siglo de oro y eso está muy bien para que lo aprendiste que necesito natural ahora de ahora en adelante otra forma de actuar o sea que por si acaso o sea si hay alguna duda me voy a un actor entrenado educado no es como que una persona que este tal vez tienes una personalidad bien pintoresca bien graciosa bien energética pero bueno muy poca gente sabía verdad que tal vez tú digo tal vez no que en efecto eres una persona entrenada obviamente muchas personas te conocen por los personajes claro y cuando el dilema de ser personaje es que pues a veces el personaje es como que toma un protagonismo en la vida de uno se come se come la persona exacto entonces la gente si mucho gusto esta chave entonces y eso está bien porque el personaje obviamente lo quieren mucho y todos pero como tú puedes como tú en el caso tuyo que eres tan y tan excelente vamos a ver si tenemos por ahí ya mismo la producción el pietaje de chevy este que uno de los personajes más pintorescos y bueno o sea majestuoso tuvimos récord de audiencia bien fuerte que yo o sea yo dejaba de hacer lo que fuera por ver el show y ese es el chavo el ocho boricua es el chavo definitivo el chavo el ocho boricua y sé que estoy seguro que muchos artistas de la música de la actuación mira ahí está espérate ese es el video que te hiciste después eso fue el reggaetón el de el de cabillo cabillo ese fue y me gusta papi pero oye tú sabes que eso yo hice ese video ahí ellos me brincaban por encima con la motora yo dije sabes que estoy de espalda ustedes sabes que me van a matar si resbalan cuidado que no me peleen ave maría y hay otro también donde estás en el show con lo que muestra este país que está por ahí ah mira ese era el verdadero mira ese es el macho un macho mira para allá no papi y eso wow macho camacho es mi compadre mi compadre y había yo sentía que había como mira ahí ese es el alto el rico rico suave papi para que tú veas lo pegado que estaba el programa bien fuerte con el maestro Raúl Carbonell también entonces eso fue ¿qué pelea fue esa? con Tyson con el doble de Tyson el doble de Mike Tyson ese día rompimos récord sacamos 41 de Red y que eso es 79 de Chéver el tipo que apareció un montón mira ahí está mira ahí está mira rompió el récord prácticamente todo el país es como un super bowl en Puerto Rico como ver un mundial en Puerto Rico y hay otros piezas de por ahí si lo podemos ver de Chevy creo que está donde sale bailando y está Pucho Fernández si no me equivoco ah Pucho Fernández el ese es de Willy vamos para Willy vamos para Willy vamos para Willy primero este es Willy el merenguero ahí están todos los personajes y estamos haciendo como Willy todavía lo estoy haciendo pero ahora no puedo pintar antes tú no puedes pintar ya no te puedes pintar claro obviamente las cosas han cambiado sí ya cambiaron pero ese personaje pegó duro claro y no y en el caso de lo que estás diciendo de pintarse obviamente tampoco en ese momento fue hecho con ningún tipo de no no nada de verdad es que pues era el personaje era el personaje si hacía falta un personaje que tocara que era salsero ok eso es más o menos fue como una crítica constructiva claro de que al salsero lo estaban reemplazando por los merengueros los merengueros entonces el primer capítulo que ese personaje era como una campana tocando salsa y era que no me iba a tocar salser ah bueno creo que está pegado el merengueros pues ahora soy merengueros y si venía reggaetón también eso era lo que siempre teníamos algo detrás de cada personaje que se crea teníamos una historia definitivo y como porque te iba a decir que yo siento que Chevy y ahora vamos a entrar en el personaje porque obviamente crear un personaje es una cosa que es la vida propia Chevy tenía cierta sinergia con el macho camacho en paz descanse más o menos tenía esa misma tenía la misma yo lo miraba y decía es como si fueran familia y te pregunto porque la gente para desarrollar un personaje como mano como surgió Chevy como surgió mano el vestirse como actuaba la frase todo como surgió Chevy pues la frase que siempre son las frases que uno sabe cuando era chamaquito claro y yo me acuerdo que yo iba a visitar albincito del límite 21 que por cierto yo estuve con los muchachos que nos llamamos los límites grandes de Puerto Rico que es límite 21 que es lo mismo también hay piqué espérate como fue tú estuviste con límite 21 antes de explotar cuando empezaron cuando empezaron los límites grandes de Puerto Rico y habíamos firmado con Fania Record que yo aprendo cosas nuevas con este tipo todos los días yo no sabía ahí metiéndonos al merengue y enduramos Javier elbincito que todavía están y ya Chevy existía el personaje no Chevy no estaba no no esto fue antes antes de la cuando la UPR estaba empezando la UPR ok 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 eso fue mucho antes que era merenguero por eso cuando hago el personaje de Willy se me hizo fácil claro yo estaba ya tenía eso por dentro ¿entiendes? wow pero así fue que empezó el personaje entonces Chevy fue que pues a mí me gustaba el boxeo y Chevy le gustaba pelear esa era la cosa que siempre estaba peleando yo era cualquiera llegaba a pelear empezaba a pelear pero yo decía ¿por qué será que los personajes protagonistas tienen que ser good looking y bien low-key ¿cómo estás? ¿cómo estás hermano? Joel ¿qué bien te queda esa gorra? ¿por qué no puedes ser un loco de la calle un tipo normal que vaya al vacilón y sea protagonista no es good looking como todo el mundo pero es gracioso claro yo dije yo tengo que buscar algo que pegue y que sea pueblerino y yo empecé a hacer pues mi historia fue así yo me voy a pasar a desatizar el peleando el vacilón en un loco en uno de la calle pues así lo voy a hacer el personaje más o menos voy a meter cosas de mi historia se las digo a Miguel Morales que era el que escribía para esa época ok y yo le decía mis cosas que yo que yo pasaba y él las desarrollaba y pues ponle esto y después me pasó esto con esta y me pasó esto con este y más o menos la historia de Chevy es la historia mía pero con frenillo en la boca que se parecía al macho a la forma de hablar con el frenillo y pues le gustaba pelear claro eso era más o menos la gente en la calle le gustaba y lo habló del Bronx ah era como un carácter más niño rico nació en Puerto Rico se va a Estados Unidos se cría con su papá en Estados Unidos y mira a Puerto Rico y mira a Puerto Rico con su mamá entonces ni hablaba en inglés ni en español no hablaba en también el medio necesitaba que eso pasaba mucho que se criaban con los papás y cuando venían de allá a New York Rica entonces en Puerto Rico entonces era el loco que llegaba a Estados Unidos sí, sí mi familia hablaba todo igual sí mi familia es así se criaron bien y entonces pues las gafas un día de este pueblo por Río Piedra y empezó a caminar así yo necesito un vestuario no, en Río Piedra en Río Piedra en el paseo de Diego de verdad a mí cuando eso estaba bien a fuego que se llenaba siempre y yo vi estas gafas que las cuadraditas y yo hice esas son las gafas que me hacen falta y el pana me dice me dice esas gafas son bien feas pues eso es me voy a poner un pañuelo ¿se acuerdan que estos pañuelos de vaquero estos de así? sí un pañuelo que parecía mamá Inés un pañuelo las gafitas y me he visto de como primero he pegado un mancito pero que sea más deportivo porque a quien le gusta pelear y eso y así empezó el personaje hasta que fue desarrollándose cuando me voy para Telemundo pues entonces fue que me puse entonces guantes de boceo en la frente me ponía cosas distintas ¿entiendes? wow mano de verdad que el personaje es increíble porque ¿qué te puedo decir? tiene una vida tiene vida propia entonces es un personaje que a pesar de ser gracioso cómico entretenido familiar y era sano y era sano por ahí va lo increíble tuyo es que yo nunca te he visto en un personaje o te he visto en alguna faceta actoral o algo y el que lo haga pues muy bien cada cual tiene su skin y todo pero tú siempre te has mantenido bien familiar te has mantenido lo que le llaman que es un o sea bueno yo era un niño cuando te ve perdona que diga esto así no te quiero hacer sentir pero yo lo veía que mira eso lo vamos a editar vamos a editar esa parte pero yo no me atrevo a pelear con este tipo como está este tipo me mata a pescosa con una mano me mata pero no yo lo veía y se sentía tan culta era como y no quiero comparar shows pero es un show americano era como ver Fresh Prince of Bel Air ok me entiendes yo veía Fresh Prince me acuerdo y yo y no me acuerdo que ahora pero yo te veía a ti y después veía era como que era parte de mi bloque era ver este que si safe by the bell que si ver este que si full house cuando era un chamaquito y de momento uno seguía y ese era parte del bloque y era en español y era el único bloque by the way en español que competía con todos los americanos eso es así y entonces yo decía a las 6 de la tarde exacto y yo no sabía nada de medio o sea no tenía ni ganas de entrar a medio yo creo que para eso y eventualmente cuando te conocí y la empecé a analizar desde el punto de vista que uno ahora conoce más de esto y dice wow ese show estaba bien adelantado al tiempo en Puerto Rico y sabes que eso era en vivo ¿era en vivo? en vivo eso no era pregrabado eso no se grababa eso era en vivo todo ahí tumbamos dientes en vivo yo fui a darle un puño a uno eche para atrás y con el codo había uno que me iba a aguantar y con el codo le tumbé el diente que estaba atrás no me digas eso no a Miguel Boralú le partí un diente porque nos dábamos fuetazos éramos mal de la mente nos dábamos bien y obviamente el elenco también, o sea, que si Bejuco, que si Cholón, que si llamarís la torre, que hacía Sisi, llamarís la torre había un elenco, o sea era todo, todo, Pucho Fernández Pucho Fernández, Raquel Montero no, eso estaba a otro nivel que, ¿cómo se llamaba? es que había un montón, entonces dirige, ah, este este, Dios mío, ¿cómo se llama? ya sea Florito este mira, se me fue el nombre de él espérate, vamos a buscar, voy a preguntarle a mi amiga Google pues él era, él dirigía Efraín López Neri Efraín López Neri, era el director mira Pucho Fernández, mira Pucho, para el descanse el tremendo, tremendo que era, Pucho Fernández hermano, que ese era un maestro, Gloria Trevi Gloria, que para que tengan idea Gloria en ese tiempo era una estrella mundial, tenía pegado el pelo suelto el pelo suelto y Geraldo, que lo vimos ahorita descamisado super pegado, el de Rico Suave estamos hablando de que estos son los tiempos donde si este show existiera hoy día, pues veríamos ahí a Bad Bunny veríamos a Osuna Anuelsa, obligado, ahí estaba Macho Camacho en paz descanse, un gran boxeador era el número uno en ese momento si no, el tipo era, tú sabes, una eminencia entonces yo veo el personaje de Chevy y ahí muéstrame a otros personajes y a ti en carácter personal, sin personaje también valga la redundancia que era un personaje con una afinidad y un carisma parecido al de Tito Trinidad me refiero a que era como que cuando te veían supongo, fuera de personaje era como ver era paralelo a Tito en el sentido de pueblerino de, ya trate el tipo con el que yo me doy la cerveza el tipo con el que yo mano, me como un lechón o sea, era eso entonces te vuelvo a preguntar con respecto a la cuestión de tener un personaje y tú como ¿verdad? como individuo porque tú también como individuo pues eres bien entretenido claro, claro ¿me entiendes? y la gente como que no entiende eso los que están en el medio lo entienden un poco más pero la gente pues rápido asocia el personaje y la persona dice no, no, no cuando la persona está sin el personaje está de vacaciones o sea, está tranquilo y el personaje es la parte activa de actoral y no es así porque en realidad el actor es un tremendo animador tremendo entertainer o sea, un tipo un performer de siete pares ¿cómo ha sido ese reto de los personajes? de decir ¿cómo me puedo manejar? porque la gente es rápido Chevy o Willy o todos los personajes ¿cómo tú podías obregar con eso, mano? fíjate lo que yo hago ahí es que primero cuando estoy como merguisedeño todo el mundo dice verá, papi hazte un chiste ahí yo estoy bien callado en la calle yo voy a comer a los sitios cuando se podía comer a los sitios claro, eso hace mucho tiempo pues y dice pero ¿por qué tú estás tan callado? y yo es que tú no yo no, es que yo tranquilo o sea, yo estoy relax pero el que me pagaba la casa pues entonces eran mis personajes sobre todo Chevy me me puso un estatus chévere tú sabes a nivel económico y me decían tú no te sientes como engavetado por el Chevy y dice no, si es el que me pagaba la casa mira que me digan Chevy toda la vida bueno, todavía lo estoy haciendo claro y eso empezó en el 90 wow y todavía en el 2021 sigo haciendo Chevy hasta el 6 de enero y ser el último Chevy ahí para los niños es que hacerlo tú no puedes o sea, hay personas que no quieren que ah, no me reconozca más por el personaje porque ya no es como los por ejemplo artistas esto es real hay artistas que tienen canciones bien pegadas bien brutales y de momento las deciden sacarles roster de tocarlas en concierto porque ya se cansaron de la canción tú no puedes hacer eso la gente quiere oír nada sí, porque la quieren oír y el reto obviamente es crear algo que eventualmente pueda estar paralelo con el personaje y pueda estar igual de pegado que tú lo has logrado con Willy para mí Willy es tremendo personaje también es un personaje súper cómico bien duro nosotros hicimos un show que era entrando por la cocina claro lo hicimos en Centro Bellas Artes pero ahí entraba Chevy de invitado y nada más es que es que esa época no había celulares era televisión full y tú salías de televisión y tú eres un dios sí, sí ay, yo era de televisión sí, sí yo me asomaba nada más cuando decía ¿a quién está tocando la puerta? que tocaba la puerta y cuando abría la puerta yo era el primer paso y tú hay que esperar que sea un minuto que la gente parara de aplaudir wow esto era en qué personaje perdón en Chevy ok yo dije antes está bien pegado este personaje cuestionándote yo no me he dado cuenta de lo pegado que estaba pasa eso hicimos entonces yo tengo pegado a Chevy y tengo pegado a Willy los dos a la misma vez con el Kio Kovacic está en el mediodía con Luisito y tengo el Kio Kovacic con lo mismo salgo con Willy que salía de la platea así porque él era merenguero y iba a fatiar la vida a Suce Epifanio y decía con mucho brillo tengo con espejitos pegados en el cuerpo así salía de todo el mundo de lo duro que estaban esos personajes en ese momento y con el Kio empezamos a tocarlo ahí papi aquello se quería caer imagínate y de ahí para adelante pues seguía haciendo otros personajes en Telemundo cuando me fui a Telemundo y yo lo que digo tú quieres ver a ese personaje yo te lo enseño yo te lo doy hazme este a veces me tengo que hacer todos los personajes y yo dije pues dale es bueno es la clásica es bueno ahora hazme a Willy 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 entonces todos los personajes tenían que hacerlo no me molesta ¿sabes por qué? porque es el público el que te busca a ti y la humildad es lo que te lleva a ti a triunfo tú sabes y cuando tú ¿cómo tú te sentías cuando escuchabas en la calle que ibas por ahí de repente escuchabas tus frases tal vez no se veían que estabas presente y escuchabas este que si las frases de Chevy que si el ponzoñú ¿tú sabes cuántas frases tenía Chevy yo me llamo Chevy yo me llamo Chevy eso era clásico yo me llamo Chevy me gustan las perugas me gustan las mujeres también las pozoñú ¿te acuerdas cuando te entregabas a mí? tenía un collage de canciones de Vico ¿tú sabes? pero eso era para mí yo tenía que hacerlo ¡ah! canta una canción a ver ¡Dalo! ¡Ayú! una cosa bruta hermano pero a mí nunca me molestó ¿sabes por qué? porque porque eso es lo que tú estabas vendiendo eso es lo que tú estabas llevando en el pueblo tú sabes y si ellos te dirán así tú tienes que ser yo yo era bien agradecido a esta gente eso es lo que me están subiendo a mí y mi papá siempre me decía que la humildad eso no se compra ni se vende la humildad viene de adentro del corazón y él decía mira usted cuando vaya a un sitio usted saluda igual de efusivo tanto al presidente de la compañía como al que está limpiando al lado de usted al de mantenimiento ¡Wow! los dos valen lo mismo lo que pasa es que están en una posición distinta pero como seres humanos valen lo mismo definitivo es más ve más lejos si usted se le explota una goma en la calle el presidente no se va a parar a ayudarlo se va a parar el de mantenimiento es el que te va a ayudar a ti y siempre dices tú ves la gente siempre igual nunca veas ah no son posiciones pero el ser humano se respeta por lo que son por lo que es por ser un ser humano ¡Wow! y ahora volvemos a tus padres estamos como en las películas que vienen y empiezan por el final eso está pegado eso está pegado para atrás ahora no sé no sé cuántos años después tal vez una década cuando ya te pegaste con todos estos personajes con todos los shows ¿qué dijeron tus papás? que ellos te habían dicho al principio ¡tú eres loco! ¡tú eres Santisabel! ¿te acuerdas? ellos se lo disfrutaron brutal te dijeron en algún momento volvieron a traer el tema de diatre hermano este ¡Wow! me hubiese gustado que fueras médico ¡te lo dijeron como quieras! ¡todavía! todavía a mi edad hace ni dos semanas me lo dijeron hubiera sido doctor mejor te hubiese sido médico te hubieras retirado tranquilo no pero es que te has disfrutado la vida tal vez con todo el respeto a la medicina me lo he disfrutado la vida pero en grande tú has hecho lo que te ha dado la gana básicamente oye porque estoy trabajando lo que me gustaba ¿entiendes? que cuando tú trabajas lo que te gusta por más difícil ¡ah! yo tan difícil no importa porque eso es lo que me llena o sea yo entro a un estudio y eso me llena has hecho lo que realmente esto es como Bad Bunny has hecho lo que te da la gana de verdad lo que me da la gana yo he hecho todo todo me lo he disfrutado todo ¡Wow! te faltan tantas cosas y te has mantenido excelente y vas a tener un montón de salud y de energía obviamente tú eres un tipo de gimnasio un tipo que te cuidas como dijiste más temprano y eso te va a dar bueno mira Barry White casi 100 años y sigue en película y la doña y ella se pegó creo que ella dijo una vez que cuando de verdad de verdad sintió que se pegó de verdad a los 80 80 y pico y bueno y así será tú sabes porque esta profesión claro no tiene edad porque siempre va a haber papeles para todas las edades tiene que haber un viejito tiene que haber unos joven tiene que haber unos llenitos unos flaquitos unos trigueños unos blancos hay para todos sí ah que es que es feo no es que es persona que yo quiero que sea feo exacto pues este es el que claro también es este papi chécate las películas más exitosas casi siempre el que pega no es muy good looking claro vea su forma de actuación la forma como se escribió la película pero antes no antes tenés que hacer good looking ahora no papi tú eres un actor claro si te contratas para eso y pegaste pues mira ya y pegaste definitivo y lo brutal es que con todo vuelvo y traigo lo de adelantado al tiempo porque tal vez hay que verlo en retrospectiva o sea mirar para atrás y decir ah adiantro es cuando pasan los años y dice mira el tipo tenía razón cuando uno crea algo que está bien adelantado al tiempo y tal vez en el momento la gente te ve como que estás loco por ejemplo que estábamos viendo a Chevy ahorita en el show pero vimos que Chevy tenía un show ¿cómo se llama el de la isla que tú hacías ah Chevy Island creo que está por ahí en los quietajes by the way después que se acaba con lo que cuenta este país con Chevy después que se acaba con lo que cuenta este país pues el último programa sacamos 26 puntos de rating nos sacaron ganando es como te retiraste invicto que Chevy nunca lo viste caer no no siempre se fue se fue arriba se fue arriba pues siempre y después hice un programa para niños ok que se llamaba la hora Chevy que es la hora supersónica que era de patinaje en inline skating hicimos una competencia y se metieron muchachos casi 30 mil personas en el parque de parque Luis Muñoz Marín wow estaba Vicocci cantando cantó Jenny Rivera que estaba pegado para esa época wow Jenny Rivera yo estaba empaguetadísimo vinieron un montón de artistas de Estados Unidos para el final de las competencias después vengo y hago Chevy Episodio 1 una película con el amolado espérate esto fue más bueno casi lo último son tantas cosas que no dan el tiempo de enseñar todo lo que has tenido no no papi no no te digo que es tantas cosas esto viene siendo como es que Satrón tú ves Satrón y tú dices Dios verdad esto es la playa el mundo hace cantazos o sea que Satrón vale un millón de pesos cada capítulo a ti te dieron cuánto aquí como dos mil empujados para 30 personas rogando pero el concepto tú sabes era de competencia playera tú sabes y nos la disfrutamos un montón pero que hice después de todo hice programa infantil Pégate con Chevy wow eso era a las 3 de la tarde y seguíamos a sacar 20 puntos de rating a las 3 de la tarde por un programa de niños eso es mucho mucho rating ahí estaba Pokémon después estaba con bolseta y hacíamos competencias todo eso estaba corriendo en ese momento nos sacan ganando de nuevo y yo digo pero y por qué las decisiones de sacar cuando están ganando la gerencia era así Gabriel me dice yo no puedo creer que tú siempre estás número uno en tu horario y te sacan ganando yo y tal vez digo pregunto estamos especulando aquí con todo el respeto a la gente que toma esas decisiones porque verdad pero tal vez era eso mismo decir caramba tal vez había algún tipo de consideración de vamos a dejarlo en el pic como dicen algunas personas no creo te pregunto te pregunto no sé porque es que no somos curiosos fueron dos veces dos veces en la misma ok y igual que los programas de niños que veníamos con una compañía ahí de cereales que íbamos a hacer un negocio brutal y pa en esa semana se canceló pero como que se canceló por qué la gerencia cambió y quieren hacer otras cosas y odiantre hermano y es que me voy y me voy con Marcano entonces hacer que suerte y es que me yendo la frente como si fuera Carlos Colón háblame de ese porque yo veo estoy viendo una cicatriz en la cara de Mewin hace rato no me atreví a preguntarte para que te tiraste al medio háblame de esa cicatriz producción si se ve la cicatriz ¿verdad? él tiene una cicatriz ahí como si fuera de lucha libre ¿qué pasó ese día? cuéntame cómo fue eso yo soy un personaje que se llama el reportero mala suerte yo me acuerdo ese personaje lo había hecho en un programa que se llama Alto Voltaje que se pareció a Living Colors parecido de Estados Unidos ahí empezó Jim Carrey y los Wayne Brothers y todo y ese programa iba a las mías también dando un tablazo porque también nos cancelaron arriba, arriba lo bueno no me vieron un noqueado me fui ganando entonces pues hago ese reportero que lo había hecho en Alto Voltaje y me dice Marcano yo voy a entrar y voy a interrumpirme para que vaya una noticia pues chévere que cuando yo iba a entrar pues estaba el guardaespaldadero que se supone que no me dejara entrar yo lo empujo y yo entro por donde estaba la escalera que estaba el letero de que suerte que eso era con el metal eso era sólido y yo entraba donde Marcano pues cuando el muchacho estoy peleando con él que veía como 6'4 así de fuerte un gigante resbala en la escalera me agarra para no caerse como que no lo hice mal o sea como que espérate para no caerme pues como yo era tan flaco pues me voy de frente y en la esquina de él que suerte me da en la frente aterrizaste con la cabeza y yo caí en el piso medio medio loco y yo decía espérate pero un chichón ese es un chichón como yo tengo una peluca puesta con una barba que era el reportero y unas gafitas y una gafas pues yo digo a ver María Marcano no me querías dejar entrar esto lo que da rating y él espérate para la suerte está sangrando imagínatelo con los ojos así de grande está sangrando y yo que es embustero y sangrando nada y está sangrando está sangrando y cuando yo me toco así la frente yo hago ¿qué es? yo sé bueno Carlos Colón sangrando las gotas y como Carlos Carlito después de San Isabel Puerto Rico ay Dios y yo te vengo ahora yo salgo corriendo y yo diario ese boquete sería un boquete gigante esto fue una cirugía plástica después ¿en serio? pues cirugía plástica no fueron puntos normales me hicieron puntos primero con un cirugía plástico y volví otra vez a coserme otra vez pues serio se tenían hasta los pensamientos por ahí papi no se ve el hueso el cráneo yo estaba ahí blanquito yo hacía ay me grabaron me grabaron me grabaron en vivo cosiéndome ¿cómo? pero espérate espérate tú me digas a mí que siguieron filmando el show claro ¿qué pasó después ahí? pues entonces me diendo de la frente viene Pedro Juan Figueroa que hacía los chismes ahí fue que empezó ok el que hace los chismes no era el actor el que hace todo ahora claro sí 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 y él dice pueblo de Puerto Rico usted ve esa sangre ahí que está en el piso con la seriedad de él esa es sangre de Meru y Cedeño tuvo un accidente con nosotros aquí en vivo pero no se vayan que a las 8 de la noche hasta mi sangre corrió que a las 8 de la noche vamos a ver cuando lo estén cosiendo la frente en vivo 35 de rating ese día no espérate fueron hasta el hospital ¿dónde fue? y el tipo hasta el camarógrafo se marió ¿por qué me da con la cámara en la frente? ¿qué pasó con el camarógrafo? se marió porque cuando abrieron eso es un boquete lo que había ahí y el tipo está filmando imagino que el view de la cámara viendo empezó a mover como un temblor que se abre que se pica así 20 puntos abiertos ahí y él hizo permiso ¿me puedo aguantar la cámara? ¿cómo puedo ver? papi eso parece una película de carnicería y tal y me cosieron a los Frankenstein Frankstein brother ay dios y papi un rating de otro ser que Marcano aprovecha todo todo y si hubiese muerto hasta el último suspiro que quiero verlo Marcano siempre ha sido así pero que de verdad papi que fue bien fuerte bien duro bien duro marcano ¿y cuánto hay de aquí por el tajo? ¿qué era? no porque me muero aquí yo tenía que te hiciera ese tajo un bono por lo menos por la costa un bonito por cada punto dame el 100 pesos por cada punto pero no llegó ahí wow y también ese programa se fue con 30 puntos de rating mira que cosa más increíble ganando Marcano tenía un tremendo show ahí montado o sea estaba sólido estaba muy sólido y Maro ¿qué otra cosa ha pasado que la gente no sabe? tras bastidores así que o alguien se cayó o algo pasó algo puede ser gracioso puede ser serio puede ser nosotros hicimos un show con Coca-Cola de plaza en plaza con Coca-Cola hicimos un show una vez en en Calley porque estábamos en distintos sitios del Coliseo y en centros comunales y eso pero grandote tú sabes hicimos el plaza en plaza con Coca-Cola con los de este país con el tema chévere pues soñé un rapper no stop it estaba número uno en Estados Unidos papi número uno en toda la emisora de Puerto Rico estaba metido al aire sonando bueno hace como 7 años atrás me encontré a Miguel como 6 años a Miguel Correa que era el de Price Record me dijo mira tú sabes que tú metiste un millón de copios ¿cuánto? ¿cuánto? ¿tú lo sabías? ¿tú lo sabías? ¿y eso chao? pues hablamos de sufrir al aire muy triste mi historia fue muy triste pero entonces pues hermano y cuando este este pues estábamos en Calley y cuando viene uno de los bailarines pues tú sabes antes las luces estaban bajitas eran de las torrecitas estas que ponían a los lados así cuando se dieron tú sabes porque Marcano pagaba poquito Marcano vacilando y las luces estaban puestecitas ahí papi y uno de los bailarines iba a dar un flip-flap porque era gimnasta y hace pan pan y con la pierna le mete a un a la luz pierde el balance y cae de cara y se vuelan estos dos dientes volados pero quedó así en el piso así como en las películas yo estaba muerto y los chojos de sangre así papi una mancha de sangre y yo digo yo no había entrado y yo digo verá que está pasando ay es que alguien se cayó pero quien se cayó y yo papi de por sí yo no puedo ver sangre porque yo mareo también yo no puedo ver sangre papi y yo cortaba al otro y yo boceando y me mareaba y yo dije no no tanto pero por lo menos en el piso me da cositas y yo voy así pero qué pasó vea hasta esa calle cuando papi viene así agarrado por dos bailarines más el tipo con la cabeza y así así y la mella caballo con la boca llena de sangre parecía que se había chupado tres personas un vampiro y yo dije diablo se chupó todo y cuando yo soy muerto se me chujó de sangre y yo diablo papi cuando yo entro y a tarima brother y veo ese charco de sangre en el medio donde yo voy a cantar y hice así che y estaba viviendo discoteca y como era doblando yo no bailé yo me perdí papi me perdí todo y todo el mundo porque che que le pasa a che y yo me voy a vomitar papi pero un desastre ese fue el peor show yo no pude bregar oh wow o sea que la gente que pensaba que chevy le tenía miedo a la sangre de la mente de a melwin cacho mano no bro porque era un charco así rojo ay dios mía y se vea espeso espeso me hacía una escena esa salsa y yo voy fuerte papi no de verdad y si la gente vamos a ver si llenes este blanco tienes todo el tiempo el mundo estamos en televisión son como las 3 de la mañana tranquilo está bien vamos a dormir aquí hasta las 5 que podemos salir más o menos desayunamos por lo menos está bien llenes blanco si la gente supiera que yo que yo claro eso está bien difícil que yo voceaba y ahí ya lo sabe si esa vocea salió que yo cantaba con un pecho de límite también salió que me gusta bregar con electricidad en serio que te gusta reparar cosas de electricidad de electricidad pero es que está en tu personalidad porque tú eres eléctrico pero yo creo que eso es parte de que yo hago así y se me pega así por la tierra pero me gusta y lo mío es a dedo brother ustedes que los electricistas ponen unas cositas a ver si tiene electricidad y yo no yo hago así y hago ¡no! este tiene electricidad a lo loco este no a dedo brother tú eres loco para montar luces y todo bombillas y yo creo con eso papi de ahí me da a dedo me gusta la electricidad me gusta bregar con electricidad te gusta ver como el rayo te gusta los rayos pero no en mi piel en otro lado que bonito este está grande este ala este ala me dijo que la fantasía tuya siempre va a pegarle a la lengua una batería a 9 voltios se la llegué a pegar se la llegué a pegar porque el chapaquillito me dice ¿me ha sido tiene electricidad? y yo ¿y cómo voy a saber? ¿es pegarle a la lengua? ¿en serio? esa fue la primera vez que tenía como 6 años 7 ¿en serio? Sabe a cobre, pero pica. Me gusta bregar con electricidad, los radios se dan ya, y empiezas a buscarle cosas. Ahora no, porque ahora todo es otra tecnología. Pero eso de meter cables, alambrar casa, ponerle enchufes y todas esas cosas, eso me gusta. Wow, no sabía eso. Vamos a retomar de la faceta tuya, obviamente, de personajes. Vamos a la de animador, ¿verdad? Obviamente, pues todo el mundo te conoce por los personajes, personajes. Llega un momento en la vida donde tú dices, déjame tirarme por el lado de animador. Estoy en lo correcto o hubo un momento donde tú decidiste esto. Nunca me tiré. Te salió solo. Me dijeron, mira, Jaime Bayor se fue para Colombia a un programa allá. Que si tú puedes venir a reemplazarlo ahí un par de, un día nada más, porque estamos todos los días cogiendo un animador a lo que llega Jaime. Esto fue en Pégate. En Pégate al mediodía. Pégate al mediodía, ok. Yo, ya entre manos. Este, pero animar ahí, sí, sí. Es que, díganos, yo nunca he salido en cámara si no es con personajes. Wow, no me digas, yo no sabía, ¿ves? Nunca. De verdad. Había salido en cámara si no fue en el personaje. O sea, que tú no habías entonces salido, excepto con las obras de teatro que habías hecho y todo, no habías salido tú como Mel Wicedeño, sin personajes. No, como Mel Wicedeño porque había hecho películas para el Canal 6. Claro, eso sí. Yuyo, La Chanca, entonces salían todas esas películas. Wow. Que no era con, digo, era un personaje, sí, pero que no tenía la cara con el pañuelo y nada de eso, ni pintaba. Claro. Y yo dije, Díganos, que yo nunca salí con mi cara así, mano, este. Y yo quedé a mí y dije, pues puedo hacer como usted dice, ¿no? Porque yo me cubro. Entra a las personas, yo me cubría. Ese era mi caparazón. De verdad. Fíjate que los personajes te ayudan a cubrirte. Es como la gente que usa lentes de sol, gafas. Es la cosa, porque entran a mi, como que ellos son personas distintas y entran a mi mente. Y empiezo a hacer chistes cuando hago los personajes y hago Willy y me salen cosas que Mel Wicedeño no las diría. Claro. Y yo digo, es como que son espíritus que están rodando, ok, Chevy, ok, y entro y me convierto en Chevy. Es una cosa bien go. Sí, como la película de Go. Bueno, sí, pues me salen un montón de chistes que no me salen como Mel Wicedeño. Y que si tú estás en tu mindset, en tu mente regular, pues... No me sale. Wow. Pero lo mismo me pasa con Willy. Los muchachos en el programa, cuando llego a... Ahora se llama a Billy, porque como ahora es blanco. Ok, ahora es Billy, ok. Y ahora todo es blanco. Billy es blanco, pues me dice, es que tú haces ese personaje. Y los muchachos que son de producción, que son jóvenes, que son chamaquitos, nunca me conocieron antes. Me dicen, tú eres otra persona. Te transforma. La forma de hablar, como mira, tú eres sencillo. Es que es otra persona que entra. Por eso los personajes, yo los hago míos, saco a Mel Wicedeño y se meten ellos dentro de mí. Wow. Y empiezan a hacer cosas que yo digo, bueno, chistes locos, tú me tiras aquí y yo te contesto bien rápido. A lo mejor como Mel Wicedeño lo pienso un poco, porque como son tan sueltos los personajes, así no te disparan. Claro. Yo digo, ya lo que yo dije, eso sí. Tal vez los personajes funcionan para tú decirlo, que tal vez, o sea, que tú... El interior no lo dirías de personaje, pero ahí el de disparar mío es Willy, Willy el personaje. Ese es el de disparar, Willy para abajo. Ese no para. Chevy lo cuido. Y entonces entras a Pégate al mediodía, entras sustituyendo a Jaime por un rato y te quedas. Por un día. ¿Por un día se convirtió en cuántos años ya? Siete. Siete, wow. Entonces entras en esta faceta, entras a los televisores de la gente al mediodía, obviamente eres una chispa de alegría. Entras, te empezó a gustar. Dijiste, caramba, me gusta ser yo mismo estar en cámara. Pues se lo dije a Gilles, yo dije, Gilles, que puedo ser más... porque cuando yo entré, era más estructurado. Más, un poquito más. Sí, espérate, estaba Angelina, Natalia, Jaime, que eran más seriotes. Ok. Angelina todavía ha sido vacilando ahora, pero Angelina era más serieta. Cuando yo entré, era más seriecita. Y casi no bailaban. Bailaba solamente el guitareño de vez en cuando. Y yo dije, mira, yo puedo bailar. Y iba diciendo, no, hazlo lo que tú quieras. Ok. Muchacho, y empezó yo, pues mira, muchacho, ahora vamos a ver este, vamos a bailar esto, vamos a bailar otro. Y empieza a coger el programa como otra tónica. Claro. O sea, de estar más seriote, de ser más informativo, pusimos más de vacilón. Exacto. Y en vez de ser este pedacito de vacilón este, pues no, desde el principio, vacilamos, vamos a vacilar, todo el tiempo ahora. Todo el tiempo. Y ahí corrió el persona, y yo soy así, me gusta reírme. Claro. Pues lo que tú ves, eso soy yo, tú sabes. Sí, yo creo que esta ha sido la plataforma para tú, bueno, ser tú y proyectar que más allá de los personajes, pues existe la persona que eres así fuera y en el aire, by the way. Melvin es igual de eléctrico, igual de buena gente, igual de carismático en todos lados. No es una persona en un lado y otra en otra. Y es una consistencia que hay que tener siempre, en mi opinión, en las redes sociales, y hablamos de las redes ahora. Ahora, ¿qué te parece las redes sociales? ¿Qué te parece el entretenimiento que se hace hoy, contrario al de antes? Hoy, obviamente, la gente está acostumbrada ya como, digo, por lo menos generaciones más jóvenes. Claro. Son más, lo digo, a la franca, a mí no me importa lo que voy a decir, mucha gente es más morbosa hoy día. Sí, sí. Más atrevido, más atrevido. Más insensible, porque han visto tantas cosas en las redes sociales. ¿Cómo tú ves los tiempos de producción en los 90 o los 80, 90 y 2000 a principio? Y ahora, ¿cómo te cae eso? ¿Cómo tú te sientes con esa vida? Es que bueno ser que son generaciones distintas. Sí. También, entiendes, la tecnología ha cambiado todo. O sea, cosas que tú no ves, que tú tratabas de ver en algún lado antes. Que decían, mira, pasó esto, tú lo buscabas en una revista, a ver si estabas. Claro, tienes que esperar un mes para que saliera. Mira, búscate el pica-pica. O sea, lo que tú fueras a buscar, tú decías, mira lo que salió aquí. Sí. Lo más morboso, lo más fuerte antes era el periódico El Vocero, que ponía a toda la gente muerta al principio. ¿Te acuerdas? Sí, Chacho, que era bien, bien fuerte. En la parte del frente. Y si estabas pegado, salías, esta semana en la revista, vea. ¡Eh, claro! ¡Hola! ¡Hola, mi gente! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Para salir en una revista. No, Chacho, yo cuando salí a la primera vez por aquí lloro. Tú tenías que ser un artista bien renombrado. Tú sabes que... Papi, saliste en TV. ¿Qué? En TV. Yo tengo ese papel poder y guardado a algún lado con Dios. En TV novela. ¿Qué? Salí en TV novela, papi. Salí en el periódico. Sí. En la parte de espectáculo. Salir sin cometer un crimen era bien difícil. No, bien difícil. O sea, si comete un crimen sales así. Sí. Cuando yo salí en una revista y yo... ¡Ah! ¡No lo ve! Sí, yo tengo como 300 revistas de la misma. Sí, a diatres. Quiero comprar de todas. Quiero comprar de todas. Quiero comprar de todas. Porque tú salir ahí era bien difícil. O sea, y salí en televisión. Sí. Un jíbaro de San Isabel o de algún... Salí en televisión. Difícil. Bien difícil. Cuando yo empecé a salir, papi. Yo dije, antre, hermano, qué difícil me ha hecho. Pero me lo estaba disfrutando. Ahora es bien fácil. Sí. Ahora tú vienes... ¡Pah! Sales en el calzocido corriendo por un lado. ¡Este loco está ahí y te pega bien duro! Entonces, wow. Miral. Y haces tus cositas. Y lo grabas. Y montas tus muñequitos. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Hasta que... Ahora funciona. Y para ser tres minutos, estás tres días. Sí. Antes estábamos en vivo, papi. Y media hora. Sí. A palo. Y si te equivocabas, te echabaste ese chavo porque estás en vivo. Y escribí lo que venía el otro día antes. O sea... Todos los días sin hacer un doble sentido, hermano. Uf. No, no. Bien difícil. Eso se llama comedia limpia, que es bien difícil. A mí siempre me gustó la comedia limpia porque me retaba. Claro. Yo hacerte reír sin decirte una mala palabra. Tú sabes, me gustaba la comedia de situación, la comedia de enredo. Esa comedia de enredo nunca falla porque tú... ¿Cuál es la comedia de enredo para el que no esté familiarizado? Pues la comedia de enredo es... Ejemplo, este... Alguien echó... Aquí hay un vaso de leche, ¿verdad? Y viene alguien pa' y le echó pique. Ok. ¿Vos estás con pique? ¿Qué pasa? Que este tipo que va a coger el vaso de leche no sabe que tiene pique. Y es alérgico al pique. Ah, ok. ¿Entiendes? Y viene la persona cuando lo va a coger, tú dices, ay, Dios mío, ese chavo. Ese es la de pique. Le va a picar. Ya tú estás imaginándote lo que le va a pasar. Sí, sí. Total. Y cuando tú vas a coger... No, ese no es. Entonces, pero ¿quién es ese? No, es el del hermano. Ah, ¿es el hermano? No, el hermano es el otro. ¿Qué pasa? Que eres primo. Entonces, ya hay un enredo. No sabes quién es el hermano. No sabes dónde viene. ¿Quién es el que está enfermo? Y eso tiene pique. Y bueno, pues no lo quiero. Entonces, cuando se va y dices, no, pero me lo voy a tomar. Cuando se va a tomar... Espérate, espérate. Mira, te iba a decir algo. Y tú, ay, me voy a formar. Eso es lo que me gusta a mí. Y ese tipo de comedia, esa influencia, ¿de dónde viene? ¿Tú eras fanático de qué? ¿Qué tú veías de comedia, drama? ¿Qué cosas tú veías, mano? ¿Qué te influyó que tú dices...? Espérate, El Chavo El Ocho. Claro, El Chavo El Ocho. El Chavo El Ocho. El Chavo es una institución, mano. El Chavo El Ocho. Yo era bien fanático de El Chavo El Ocho. Yo era más fanático de Kiko. De Kiko. De Kiko, la bestia. De Kiko, porque Kiko estaba mal. Kiko era tan malo que estaba la risa. Sí, sí, sí. Kiko, este, me gustaba El Chavo El Ocho. Me gustaba, me gustaba ver Chaplin. Chaplin, claro. En los tres chiflados. Uf. Papi, tú sabes, siempre dándose cantazos. Tum, 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 tum. Sí, sí. Y siempre había un enredo. Se enredaba. Eran comedia de enredo. Es irreverente también, muchachos. Este, Fresh Prince, ya cuando estaba más o menos igual que nosotros. Y me gusta hablar de esta cuestión generacional, porque para mí la risa, el entretenimiento y lo que tú has hecho son de esas cosas que siempre van a existir. Y de aquí a muchos años, algunas personas lo van a ver en YouTube que están inspirados en hacer comedito y dicen, tía, mira lo que hacía este tipo contra este corillo en estos shows. Y te van a copiar, te van a emular, que de seguro ya ha pasado los pasados años. Va a ganar redundancia. Vamos a hablar de generaciones. Tú empiezas a hacer Pégate a Mediodía, hacer animación y de repente, Puerto Rico y toda la gente que puede ver el show, está en chulao de tu nena. Oh. Brother, cuando tu niña salió, yo dije... Porque fue como un meteoro. No, no, eso es una cosa muy fuerte. Black at Ackerley, que la tenemos por ella prontito. Eso viene, eso viene, eso viene. O sea, mírala ahí. Ahí está ella bailando. ¿Ese es el cuarto de ella? Ese es el cuarto de ella. Ahí es que yo vuelvo con ella, pues yo tengo que dormir con ella. Pues ella comienza a animar en el show. ¿Cómo surgió que la niña llegara un día? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió que ella llegara al estudio? Bueno, la mamá de ella, ya todo el mundo lo sabe, tiene una enfermedad fuerte. Ok. Entonces, pues ella, ese día pues estaba bien malita. Ok. Y se quedó en la casa y yo dije, mira, yo me llevo la nena. Oh. Para que no, tú sabes, para que estés tranquila en casa. Ella tenía que ir al médico. Y pues te vamos al médico, entonces yo me llevo a la nena. Pues entonces mi nena siempre la viste, ella la viste como si fuera una princesita. Tú sabes, ella viste como una niña. Eso es lo que es. Una niña, o sea, yo digo que, que le digo a mis hijos también, que traten de disfrutar su niñez y su juventud lo más que puedan, porque para ser adulto ahí está toda la vida, tú vas a ser adulto. Pero ser niño. Son dos o tres años. Estíralo. Ya está hecho. Lo estiro. Mi hijo tiene 18 años ya y mi hijo, yo juego con ellos como si fueran con muñecos y vacilones con ellos porque no quiero que pierdan todavía eso. Claro. Y la nena igual. La nena es, es una niña. Claro. Es bien brillante. Sí, te nota. Es bien brillante. Pero sigue siendo niña y quiero vestirla como niña. Claro. Pues yo la llevé como una princesita y Gilda la mira y me dice, mire, tu hija parece una princesita, vamos a ponerla a animarla y a presentar un segmento. ¿Qué? No, Gilda, porque es que yo no quiero que mi hija se meta a este ambiente. Este ambiente es bien fuerte y en estos momentos es bien duro. Claro. Las redes sociales que tiran duro, tú sabes, sin filtro. Estaba bien celoso con toda la, o sea, con toda la. Sí, sabes que uno pasa y uno ha visto compañeros y como le cogen y destruyen las redes sociales. Estaba con uno una cosa, pero ella con los hijos son otros 20. Hasta ahí llegamos. No, no. Es duro. Sí. Y tú y uno, yo tengo cuero de sapo. Yo tengo cuero de sapo. Y yo aguanto palos y táquete, 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 táquete. Y ella, ella tiene cuero fuerte porque, tú sabes, también ella, siempre hay gente que está en los heires que tiran a matar y que chavienda. Pero que yo no quería. Y yo, Gilda, no, 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 yo no quiero meter a mis hijos en esto. Ella va a ser ortopeda porque de los tres años ella quiere ser ortopeda. Wow, de los tres te lo está diciendo. Te habla de los huesos y todo. Ella te habla de huesos y todo. De los tres años. A los seis años se hizo cinta negra en karate. ¿Qué? ¿Es cinta negra? No, y después es cuando es cinta negra a los seis años. Anda. Una cosa que no es normal. Que eso no es normal. Pues viene Gilda y dice, pero es que me lea una cosita y vamos a presentar a los otros. Y ella se para así. Y dice, aquelito, ¿quiere hacerlo? Porque tú sabes cómo. Yo lo hago. Pues dale. Y ella, soy de Puerto Rico, soy de Guapa América. Allá me vine, el segmento de plantitas medicinales con Melvin el Herbólogo. Pasamos con Angeli. Un silencio para que todo el mundo dice, Buste. Embuste. Y como esa nadie le dio ese teleprontera ahí como si fuera nada. Como si hubiese hecho una veterana. Normal. Ok, para otro segmento iba a decirle esto. Y yo, no, Gilda, no. Ella insistía. Y volví a Gilda, que lo haga. Y era más largo. Y volví a otra vez. Y yo, ah, no, no. Gilda, esa niña no es normal. Gilda, la productora del show. Gilda Santini. Y entonces ya la semana. Fabi empezó a tirar por ahí para abajo, abriendo el programa ella sola. Vamos a Puerto Rico, vamos a América. Y tirando como si fuera una veterana. Wow, wow. Hasta el día que Angeli no pudo llegar. Ella, había un parrafote, hermano. Era un chinchorreo. Que era que llegaba mucha gente de chinchoros de Puerto Rico y el programa era de chinchorreo. Ok. Y Gilda dice, pues ella va a abrir el programa. Y yo, Gilda, ahí eso es de Angeli y hay que leer un parrafote brutal. Wow. Ella puede. Pues Gilda es brava. Ay, Dios mío. Ya tú sabes que yo estoy más nervioso que ella. Y viene ella y dice, ¿das más que el libreto? Lo lees así por encima. Y yo, Ángela, no te preocupes porque eso está en el teleprompter. Lo lees y ya. Ok. Y me dice, no, pero vale, por si va a son. Ok. Lo soltó. Cuando vamos al aire, tres, dos, cuando yo miro el teleprompter así, el teleprompter se dañó. Y yo, ¿se dañó el teleprompter? Eso es para leer, para la gente que es un libreto como leído. Teleprompter que está todo lo que tú vas a decir, tienes que leerlo. Al frente. Y casi siempre nadie se aprende el libreto porque está puesto. Casi imposible, es demasiado largo. Y muy rápido. Exacto. Y en el momento que todo. Yo hago, Gilda para hacer teleprompter daño. Y me hace la arena, me hace a mí. ¡Jajaja! 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 Y yo... Con Guille. Y yo se echaba esto, Dios mío. Y viene ella y empieza a tirar por ahí. ¡Estamos Puerto Rico, saludos, guapo, américa! Y vamos a tener al doctor Rodrigo Esteri, que va a estar hablando sobre esa crinoplastía. Las palabras. Sí, las palabras ahí. Tatatatatata-ti!! Todo, es que el parrafote y lo tiró de memoria. ¡Whatix! Y ahora pasamos con Natalia Rivera. ¡Pop! Cuando se acabó el segmento, empieza todo el mundo a aplaudir, y yo voy donde ella y le digo… A zurica, que te duele un beso. Te duele un beso pero no como tu papá. Te duele un beso como, como compañero, como que tú eres mi compañera de trabajo. ¡Guau! Estoy bien orgulloso de que estés aquí. Tú eres mi compañera de trabajo. Porque esto no lo hace todo el mundo Lo que tú acabas de hacer Y de ahí se quedó Lleva cuántos años ya Dos Dos años De ahí salió una película Una película también La niña y el mar Ella la protagonizó Esa No sé si tenemos Pietaje sobre esa también Sí Esa es una película Que ya se firmó Y ya se firmó Y está esperando Que pase la pandemia Para tirarla en los cines Porque quieren tirarla en cines A menos que se la tiren En streaming Wow La niña y el mar O sea que hizo la transición Entonces de televisión de animación Al cine Al cine Pero back to you Mire que va a ser una va a ser ella La protagonista Y yo ¿Qué? Gente que está años Para hacer una película Y nunca la hace Y ella protagonizó esa película Y ellos la bautizaron Como la niña genio También José Loco ¿En la película? No Fuera de la película O fuera de la película Dijeron Porque se aprendían las líneas De todo el mundo ¿Qué? De todas Las líneas de todos Eso es difícil De todos Mira Se te fue esta línea Mira Se te fue la otra Mira Esta línea Es que este Es que este Es un libro ¿Sabías el libro? Esto completo Y los movimientos Guau Es que este No era así Porque Ok me voy a poner así Pero acuérdate que tienes que tirar De este edad Guau Y el teo me decía Es una máquina Es una cosa increíble Es una máquina Es una máquina Y lo que le falta Tiene muy poca edad O sea Es bien bien niño todavía De ahí la llaman De ahí la llaman Para otra película En Los Ángeles En Hollywood Anda Para el candado También Ahí empezó a grabar Capaz que es con la pandemia Pero te vas a aguantar Y vamos a esperar A terminar la otra mitad Aunque falta la otra mitad Aunque yo creo que van a terminar De nuevo Porque es muy probable Entonces que la niña Continúe dedicándose al mundo Del cine Duro Muy duro También tuvo el vuelo de Nickelodeon Unas audiciones que hicieron Estuvo entre las últimas 5 Guau mano A nivel de Estados Unidos Y tienes también a tu chamaco Que tiene 18 años Mi hijo Que está estudiando Alexander Melwin Alexander Sí Melwin Alexander Melwin Alexander De nombre artístico ya Melwin Alexander Melwin Alexander Sedeño Michael Sick Michael Sick De la era Anda Que alemán Guau Guau Pues Akali Hasta ahí Ya estamos llevando allá Empezamos con Akali Sedeño Pero cuando empezamos Oilo como Akali Sedeño Michael Sick El muerte si le da el toque Sí Porque uno dice Espérate ¿Dónde es la...? Y ahí tú Michael Dices Pero ¿Dónde ella? Es latina Es jusa Es alemana Y que el look De nosotros los puertorriqueños Muchos de nosotros Como que no Algunos No todo el mundo Lo ponen como Más parecido a Chayanne O sea que es más trigueñito Exacto Pero hay muchas personas De Puerto Rico Que eso es lo lindo De este país Y de Latinoamérica Que tenemos todos los colores Todos los shapes Todo lo verdad Mira tus chamacos Ahí en pantalla Mírala ahí a la niña Mírala ahí a mi hijo Ahí está Mira para allá Que familia más nice De verdad Que espectacular que tienes Y los niños bien talentosos Mano Este proyectan Oye y bien buenos Sí Se nota Los niños buenos Ella niña Tiene un amor a Dios Bien fuerte Ella es la que ora En casa todo el tiempo Está orando Todos los domingos Ella nos reúne una hora Para orar Los tiene ahí Ella es la que monta todo De verdad Todo Ella pone Vamos a leer Vamos a empezar a leer Que es que está la Biblia Vamos a empezar a leer Hace muchas cosas Que yo digo Wow Sí, sí Que son cosas Que no son ni aprendidas Que no es normal O sea que tú no se las enseñaste A su mamá tal vez ¡Qué! Hace yo Ella se lo enseñó a ustedes Ella es de la Biblia Que se oye tampoco Ella me habla de toda la Biblia Todo el tiempo Y va a pasar esto Y te dice cosas Que tú dices ¿Quién te dijo eso? Mine Mine Me dice Mine Porque ya habla mucho inglés Mine Mine De verdad que Melwin Me gusta tener Más tú que eres un pana Y eres amigo y todo Y me gusta celebrar A la gente buena No me gusta que nada más La gente suene Cuando hay un escándalo Obviamente tú no eres Un tipo de escándalo Pero hay otras personas Que lamentablemente Pues de repente Que hay un escándalo Y hay que todo el mundo Se acuerda Y voy a decir algo Súper mega ultra crudo Ahora mismito No hay que esperar Para que la gente Se meta en un lío criminal O se mueran Literalmente Para entrevistarlo Y celebrar su carrera Su vida Y todo ese tipo de cosas Porque Yo creo que es una injusticia Y más para personas como tú Que han hecho cosas grandes En el entretenimiento De nuestro país De Puerto Rico Y para todos los amigos De Latinoamérica Que también he entrevistado Aquí en esto Que se llama Jordan Intruder Life ¿Qué te falta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué se puede y no se puede decir? Porque hay proyectos Que hay que mantener callados ¿Qué tienes en mente? O sea ¿Qué más tú quieres hacer? Porque has hecho un montón de cosas Brother Es que son tantas cosas que quiero hacer Hay algo cocinándose por ahí En cine Me gusta el cine ¿Te gusta el cine? Como vi la nena Como se hacen las cosas En Los Ángeles Yo digo Wow Con razón la gente Se juzga con el cine Claro Porque es que es otro mosquito Porque es otro mosquito que te pica Claro No hace tanto ruido Melwin Chevy Melwin Chevy Melwin Chevy Melwin Chevy No va a ser Melwin Chevy El zapillo Melwin Chevy Es bien fácil En mis redes sociales Facebook Si no lo uso mucho Que me lo ha hackeado tres veces Pero de ahí bien duro a Instagram No tan duro Porque de verdad Que como que yo Todo el mundo me voy a meterle a duro Que tú tienes para sacar Esa red social Y yo Es que tú sabes que están grabando Como que Como que broma Como que no lo coge todavía Pero tengo que hacerlo Porque eso es lo que está viviendo el mundo Te invito a hacerlo Y si quieres Por más revolución En Instagram En las redes sociales Yo con mucho gusto Apunto contigo Hacer lo que sea Porque de verdad Que vale la pena Vale la pena Y te agradezco Que hayas estado aquí mano Y vamos a darle con todo Y cuando tengas algo más que anunciar Esta es tu casa Joel en Intruder Life Una de las primeras Y muchas conversaciones Que tendremos Eso es así No oye Te doy las gracias a ti Joel A tu esposa Gracias Son dos personas espectaculares Me acuerdan mucho mi familia Que siempre estamos juntos Para todo Si si Nosotros nos movemos Parecemos weyes Todo el mundo se mueve Como weyes Y eso es bien importante Esa unión de familia Y de amor Tú sabes Familial Porque yo siempre estoy a favor De la unión familiar Eso es lo más que importa Que aunque se divorcien las personas Si No se divorcien sus hijos O sea Mantengan Y ustedes Se ven tan brutales Y los veo Como yo soy muy familia Gracias Y gracias por tu respeto Siempre brother O sea Por el respeto a los artistas Porque tú respetas a los artistas No tienes que hablar mal No tienes que decirme Sin nada Respeta al artista Los ponen en lugar Claro Los respeta a los rangos Como dicen El rango es que respetarlo Tú sabes El que hacerlo Y de verdad Que para mí un placer Es el primer Primera entrevista Esta es la primera Para digital ¿Qué tú haces? Para digital Que yo No sabía eso Y la primera entrevista Porque yo Uno no sabe Hay que cuidarse Hay que cuidarse Y me sentí súper cómodo He hecho muchas cosas Que mucha gente no sabe Y hay otras más Cuando quedó Otras entrevistas Seguimos tirando Lo que eras mía Ah no Pues es la primera De muchas bro Que queda Yo puedo hacer Como tres libros Y después puedo darle Esto va a parecer Luego de otro ring Y después te hablo Cosas de Javier de Límite Unos chismes Que tiene No porque hay tantas cosas Que podemos hablar después Pero que de verdad Que gracias hermano Gracias Gracias por tu corazón Porque tú eres una persona Bien buena Gracias hermano Fuiste mejor amigo De uno de mis grandes amigos Ah pues claro De Abdiel De los del Boy Que wow Abdiel le hablaba de ti Pero de una cosa Ese es mi hermano Ese es un genio Ese es un genio Él es un genio La gente no sabe Lo que hay aquí Ese es un genio Y de ti también Me hablaba cada rato Cada rato me llamaba Chacho Tú no sabes Lo que yo me he reído Con Melvin Me dejaba chal Riendo Y chacho Era una cosa increíble De verdad Que hace mucha falta Sí mucha mucha falta Oye yo estaba Dos horas y media Hablando con él Dos horas y pico Desde las doce Hasta las doce Y media de la mañana Porque una persona Un rapeo bien fuerte Y era que nos Que nos escuchábamos Sí O sea Hay veces que tú Quieras hablar Y desahogarte Y hasta a veces Tú le escuchas A tu compañero Y dices Mira Me pasó este chico Y tú dices Pero escúchame Claro Esa persona Era Abriel conmigo Que me escuchaba Y así como Él me escuchaba Yo lo escuchaba a él Claro Porque pasaba Como todos Tenemos nuestras cosas Y yo decía Guau Que mucha falta Me hace Abriel Pero mucha mucha falta Porque Yo era la única persona Que estaba dos horas Oyéndome Y yo a él Oyéndolo también Y después Él me decía Entonces yo no hablo Con nadie esto Porque No me van a entender Y tú me entiendes Y yo sí Lo que hay que escuchar La gente Lo que tiene que escucharlo Sí mano La inversión de tiempo Que más tú puedes hacer En otro ser humano Técnicamente es tiempo Claro Dedicarle tiempo a la gente Y aplaudir a los panas Que están haciendo Cosas buenas Oye los éxitos Disfrútate los éxitos De tus compañeros Y aplaudírselo Y díselo Y díselo Oye mano Te felicito Te quedo brutal Esto está brutal Tú sabes Y de verdad Es como Donde estamos ahora By the way Esto se llama Webnético Este es el estudio Esta es la NASA By the way Voy a roncar Como los reggaetoneros Y esto lo hizo mi pana Wilton Bayes Siempre se le ha dicho Wilton O sea Esto es un lugar Wilton Ha estado toda la vida Invirtiendo en lo que es Tecnología y todo Y hoy día pues mano Tiene sus sueños Yo en realidad Que son estos estudios Estas son las cosas Que hay que celebrar Así que Wilton Wilton es difícil Para hacer la entrevista No he podido sacarlo Para acá todavía Porque él está en el Master Control También no Pero de verdad Que todos mis panas Que logran cosas grandes Ya sea en el campo De la tecnología En la actuación En el medio Y lo mismo tú Y Adhiel en Paz Descanse Que también era Una eminencia Del medio en general Y el futuro Siempre tenía muchas cosas Del futuro Negociante Tipo bien adelante Y muy buena persona Y buena persona Siempre estaba ahí Siempre estaba ahí Siempre uno lo siente Siempre Eso es una cosa rara La energía siempre está ahí Yo tengo la risa De cada rato la pongo Y te diste en el video Para que la tuviera Y muchos panas Que me dicen Mano soñé con él El otro día Y es un fenómeno Que me pasa con mucha gente Y eso yo creo mucho En la cuestión de la energía De sentir a la gente Y alguna gente Lo ve del campo de vista Más espiritual De cristianismo De budismo Lo que quieras deciros Yo lo veo más energético Y siento que la gente Se queda con uno Y trasciende mano Un Melwin So gracias un millón Una vez más Este es tu casa brother Así que ya tú sabes Esto fue uno de los episodios Que más me he tripeado Joel El Intruder Live Con este ser humano Que está aquí Este talento extraordinario Esta es solamente La primera parte Porque sé que vienen Grandes proyectos más Más guiseños Joel El Intruder Live Check it out Joel El Intruder De este lado